Apartado del sistema, el astrónomo más brillante y prometedor de su pueblo, con más de 100 publicaciones en el Boletín Celeste de Talamanca del Jarama y un índice H de menos 8, es el azote de la mala astronomía, es el astrónomo indignado. ¡Me lleva los nervios! Hoy, un solo número. Cuando vi al despacho, no me podía creer lo que estaba viendo. Es que nadie sabía que estaba ahí, ni yo misma. Hasta que recibí la llamada de dirección y no tuve más remedio que actuar. Si es que no cabe. Es una vergüenza que un autor de mi talento, con más de 4 portadas en el Boletín Celeste de Talamanca del Jarama, tenga un despacho de Chichinabo. Y mira el ordenador, si tiene la versión beta del Windows 93. Si es que es normal que me indigne. Si es que me llevan los... Uy, ¿un e-mail? Uy, y no es de alargamiento de pene ni de una herencia en Uganda. Es de la Universidad de Princetón. Y está en inglés. ¿Cómo son? ¡Becario! ¡Becario! ¿Que me tienes que hacer una traducción? Never be. Never be. ¿Ves regar mejores deseos? Escucha, con lo de Princetón. Estimado... Me complace comunicarle que le hemos incluido como coautor de nuestro artículo, al emplear su paralaje revisada de la estrella Zeta Pupis. El artículo ha sido aceptado en el Astrophysical Journal. Le adjunto el artículo. ¿Aquí estoy yo? ¿Aquí estoy yo? ¡Soy el autor 348 de 348! Muchas gracias. ¡Por fin se hace justicia! ¡Por fin aumentará mi índice H! ¿Qué coño? ¿Por fin tendré índice H? Se va a enterar dirección. Y quiero un despacho más grande, ¿eh? Y un ordenador de esos que no les hace falta disquetera. Que lo he visto en una tienda, ¿eh? Y cuatro becarios de los que están. Y... ¿Qué coño? Quiero ser el director del centro, ¿eh? Y que éste lleve mi nombre. ¡Que soy coautor! ¡Becario! ¡Becario, trae champín! Y una mirinda pa' ti. ¡Te la pagas tú! ¿Cómo evaluar objetivamente la calidad científica de un investigador o investigadora? ¿Por el número de artículos publicados o por su impacto? El índice H es un balance entre el número de publicaciones y la cantidad de citas que han recibido estos. Hoy en día, la carrera científica depende mucho de este índice y se ha convertido en una obsesión dentro del mundo de la investigación. Pero... tiene sus limitaciones. Varía mucho entre diferentes disciplinas científicas. Es complejo determinar el número exacto de citas de un artículo. Penaliza los primeros años de carrera y favorece las más longevas. No refleja los años dedicados a desarrollar un instrumento, técnica o patente. Premia más la productividad que la genialidad. No valora la importancia de trabajos singulares. Y no asegura la gloria. Uno de los investigadores con mayor índice H de la historia es Sigmund Freud, cuyas teorías se han comprobado erróneas. Aunque es un buen índice, quizá es un error pretender condensar toda una carrera científica en un solo número. ¿Problemas para aumentar su número H? No lo dude. Llame a... Super H. Niño. Que no, que soy yo. Que soy el amo del índice H. Hasta Nature y más allá. Niño, capa. Sí, dígame. Es de dirección. Será para darme su despacho. Sí. Sí. 24 horas para abandonar el centro. Pero, ¿24 horas desde cuándo? Inmediatamente. Entendido. Llevaba años sin ninguna relación contractual con el centro. Era un fallo del sistema. Continuará. Acción. Uy. No. Acción. Ha sido cómodo. Deja un segundo en medio, ¿vale? Y... Acción. Acción. Sí. No. 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 No, no. inom... Gracias.